Estamos muy contentos porque vamos a ser el primer municipio que va a adquirir el equipamiento Girsu en un proyecto que es realmente muy, muy grande. Considero que es un acierto por parte de una política del gobierno de la provincia de apoyar a los municipios en lo que es la recolección de residuos y sobre todo el tratamiento final. En este sentido, este sábado va a venir el señor gobernador aquí a Ayala para hacer la entrega formal del primer camión compactador de la empresa Girsu Sociedad del Estado. Así que muy contento con esta adquisición. Un camión Scania de primera marca, primera calidad, va a venirnos muy bien. Y también es un reconocimiento por el trabajo que venimos haciendo como el único municipio que trabaja de manera diferenciada nuestros residuos, que hacemos el compostaje, que hacemos el tratamiento y hacemos el reciclado aquí en nuestra localidad de Ayala. La verdad es que no hay ninguna novedad y seguramente que si hay alguna novedad la manejan ellos. Yo como concejal que haya llegado y que se haya comunicado en lo que es el Consejo Deliberante, absolutamente nada. Estamos sin saber qué es lo que llegó o cómo llegó o cómo se va a distribuir. Realmente al Consejo Deliberante no llegó absolutamente nada en estos días que está todo, son uniformes. ¿Y cómo será que casualmente ese lugar donde inauguraron el tiempo de campaña e hicieron todo, que ese lugar en donde se va a compactar o se va a clasificar la basura, haya sido una inauguración vacía y que no esté trabajando y esto esté totalmente cerrado? Eso habla a las claras de que por ahora no quieren comunicar absolutamente nada de lo que es este proyecto. Ahora no, más allá de la entrega de los dos camiones de colectores para Monterrico, que se hizo acá en Jujuy, no llegaron todavía, ¿no? Lo único que llegó fue la pala cargadora, pero que no corresponde a la tranquilidad, y los camiones hasta el día de la fecha, hasta hoy a la mañana, no llegaron todavía. O sea, se anunció que llegaban los dos camiones, pero no llegaron a Monterrico. No, se anunció, se hizo la entrega de la llave, todo formal acá, pues vimos las fotos del intendente Carlos Ibarra, pero hasta el día de hoy en Monterrico no se los ve a los camiones andando por ningún lado, ni tampoco en los galpones del municipio, ¿no? No hemos tenido novedades todavía. Sabemos de que se están entregando en el municipio, inclusive antes de la última elección también se estuvieron entregando acá, más cerca en Ciudad Perico, pero bueno, para el Carmen en concreto todavía no hemos tenido ninguna comunicación tampoco al respecto, ¿no? La última reunión que yo participé en la asamblea de Girsu, se lo mencionó al Carmen como uno de los municipios beneficiarios de maquinaria que habíamos pedido nosotros, cañones y máquinas, y bueno, nos habían dicho que en la primera etapa íbamos a recibir, así que bueno, esperamos que pueda llegar esto pronto, que la verdad que lo necesitamos. Muy bien, no tenemos entendido que Perico no llegó a ningún tipo de maquinaria, ni camiones, ni máquinas pesadas, absolutamente nada, no tenemos conocimiento de que haya llegado al municipio en momentos de campaña, hemos visto algunas imágenes, tanto por las redes sociales o por ahí por los medios escritos, donde se salía la foto, varios intendentes de toda la provincia, pero bueno, a Perico todavía no llegó nada concretamente, ¿no? Bueno, si sumamos la totalidad de los acuerdos y de los créditos que ha solicitado el gobierno, estamos hablando de un aproximado de 120 millones de dólares, entre créditos con el Banco Europeo de Inversión, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otros organismos internacionales, inclusive con un crédito no reembolsable de la Unión Europea, de 12 millones de dólares aproximadamente, todo eso hace una suma de 120 millones de dólares para un proyecto que todavía está ni siquiera en los principios de un funcionamiento, ahora se está anunciando la entrega de vehículos, pero únicamente esos vehículos son para transporte de los residuos, o sea que la etapa del tratamiento, de la clasificación y de la recuperación de los residuos, todavía está muy lejos de ver su fruto, de ver su capacidad de funcionamiento.